Buenos días, hermanos. Mi nombre es Leticia Díaz. Soy ministro extraordinario de la Santa Comunión. Es un gran placer compartir con ustedes hoy lunes 2 de julio del 2018. Estamos en la décima tercera semana del tiempo ordinario. En el Evangelio de Mateo 8, 18 al 22, vemos que Jesús se desvía de su camino para encontrarse con las multitudes. Da órdenes de cruzar el lago, aparentemente para evitar que la muchedumbre lo presione. Las multitudes representan dos tipos de personas, aquellos que realmente necesitan enseñanza y curación y aquellos que simplemente están motivados por una especie de curiosidad por lo inusual. Ellos representan un falso interés en Jesús. Para ellos, Él es solo una sensación, un trabajador prodigio. De manera similar, cuando un escriba se acerca a Jesús y le dice, Maestro, adonde sea que vayas iré detrás de ti. Parece una oferta generosa, pero Jesús le recuerda al hombre todo lo que eso puede implicar. Seguir a Jesús significa como Él, estar preparado para no tener nada propio. Estar con Jesús es aceptar una situación en la que no podamos tener nada en el camino de las posesiones materiales. Nuestra seguridad estará en otro lugar. Otra persona, descrita como ya un discípulo, pide permiso para ir a enterrar a su padre antes de seguir a Jesús. Parece una petición bastante razonable y la respuesta de Jesús suena bastante dura. Síganme y dejen que los muertos entierren a sus muertos. Tanto el mundo hebreo como el judío consideraban esto como una obligación filial de mayor importancia. Hay dos formas en que podemos entender esta respuesta. En un caso, el hombre está pidiendo posponer el seguimiento de Jesús hasta que su padre muera y pueda enterrarlo. Pero seguir a Jesús es ingresar a una nueva familia con un nuevo conjunto de obligaciones. En otra forma, que Jesús nos muestra que el seguirle tiene que ser incondicional. No podemos decir, te seguiré, sí, pero cuando esté listo. Cuando nos llama, tenemos que estar como los primeros discípulos, listos para dejar nuestras redes, nuestros barcos e incluso a nuestra familia. Otra forma de entender las palabras de Jesús es ver su llamado como un llamado a una forma de vida. Aquellos que quieren ir por su propia cuenta pertenecen a los espiritualmente muertos. Los rituales de la sociedad, incluido el entierro, tienen un lugar muy importante, pero para Jesús, el llamado al reino, representa un compromiso de valores más importante, un compromiso total. Hermanos, ¿realmente escuchamos las palabras de Jesús? ¿Qué pensamos cuando las escucho? ¿He hecho la elección entre tener a Jesús y tener cosas materiales? ¿O creo que puedo tener ambas cosas? Oremos. Jesús, gracias por este momento de oración. Aumenta mi fe para poder seguir el camino que me propones, sin importar el dejar todo por seguirte. Quiero ser tu discípulo, abrazar por amor a ti los problemas y el sufrimiento que pueda encontrar el día de hoy, sabiendo que tú estás conmigo y que todo tiene valor y recompensa, si es hecho por amor a Dios y a los demás. Amén. Amén.